Música Por ahí ya puedo apreciar en la cámara quienes se encuentran junto a nosotros y les vamos a empezar a dar la bienvenida para empezar a tocar algunos temas políticos se encuentra junto a nosotros el diputado Joaquín Godoy, presidente de Amplitud también está junto a nosotros Valdo Andrade, diputado del Partido Socialista ahí usted también ve a Manuel José Sandoz, senador de Renovación Nacional y por último al senador Jorge Pizarro, presidente de la ADC muchas gracias por estar con nosotros a estas horas tengo entendido, están todos en actividades familiares parece ¿Qué crees tú? Bueno, bienvenidos y gracias por el tiempo A ver, conclusiones, ¿se pueden sacar a estas alturas ya del discurso presidencial o no? ¿Quién quiere partir? Pero yo creo que uno saca rápidamente tres La primera, que creo que la presidenta no se hizo cargo con suficiente fuerza de la crisis política o de credibilidad que estamos viviendo La segunda a mí, yo había estado muy esperanzado cuando dijo que el eje iba a volver a ser el crecimiento económico y creo que cuando refuerza la reforma tributaria lo que hace es ir en contra de lo que está diciendo porque la reforma tributaria ha tenido o es una de las grandes causantes del mal desempeño económico que hemos tenido y la tercera es que en mi caso particular en Valparaíso que haya anunciado que el 2021 se va a terminar la reconstrucción me parece vergonzoso o sea, creo que demorarse siete años en una reconstrucción que requiere tres mil y tantas viviendas me parece un plazo excesivo y creo que ahí me gustaría que el gobierno hiciera un cambio un vuelco importante y apurar un proceso que tiene tan acongojado a muchos porteños perdón que me haya tomado la libertad de partir era el más joven, por eso lo hice el ímpetu de la juventud porque normalmente no se cometeron errores no, 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 no se suba a otros carros se están sacando los trapitos sucios aquí al suelo, ¿no? a ver, yo quiero felicitar al nuevo residente de Amplio muchas gracias no quiere decir que lo vayamos a recibir en Amplio tenemos casi más del tercio de los militantes en esta sala ya con golpe bajo, no hemos partido pequeños esperamos crecer pero la verdad es que no comparto tu origen pero creo que llegar a ese partido y eso que la presidenta llamó al diálogo está bien hecho en eso estamos conversando pero hay que partir en forma positiva, creo yo a mí el discurso no me gustó porque creo que faltó muchas medidas concretas pero por otro lado lo positivo es que la presidenta quiere cumplir con su programa la presidenta demuestra en el discurso que en Chile lo estamos pasando mal que se quiere hacer cargo del problema de la salud que le interesa la educación y eso es positivo o sea, seamos concretos porque el discurso en sí fue bien intencionado y esa es una de las gracias que ha tenido siempre esta presidenta a mí lo que no me gusta en el tema concreto es que considero que este discurso tuvo mucho Cerro Castillo y poca calle o sea, en el sentido mucho diagnóstico bien hecho que yo le he compartido desde que fue candidata que las reformas que Chile necesita son las que ella plantea pero hay que hacerlas bien entonces cuando habla del tema constitucional habla y dice habla de un acuerdo político pero eso es lo mínimo habla de participación me parece bien pero faltó que dijera cuáles son los pasos concretos de lo que vamos a hacer para cambiar la constitución si la constitución es la casa los cimientos de lo que nos va a regir cosas positivas ponte tú pero faltaron algunas cosas como por ejemplo habla de que fue hecho maravilloso de que al fin de su gobierno no existan más personas trabajando en horario y que sean a contrata eso para que la gente lo entienda en la casa las personas que hoy día no tienen ni previsión ni nada y que boletean van a tener un buen contrato me parece bien pero deben haber incluido a los municipios los municipios también son parte del gobierno son parte del estado y la gente sufre lo mismo así que yo creo que el discurso en sí fue un poco light light en el sentido de mucha buena intención y pocas medidas concretas no existieron medidas concretas en el tema del empleo pero había cosas positivas el tema parvulario la presidenta siempre lo ha hecho bien en el tema parvulario en el tema de salud yo eché de menos un mea culpa más profundo porque ella habló y reconoció que había problemas en los hospitales que se iban a atrasar y le echó la culpa a dos o tres hospitales que hay en Chile que quebraron las empresas pero la verdad que los hospitales más importantes como el geriátrico el salvador o el sótero del río que es el más grande de Chile fue por un tema político se pararon las concesiones y al parar las concesiones eso va a hacer que la gente del área sur de Santiago por ejemplo donde usted representa ese hospital se va a demorar siete años en construir había que haber una explicación más profunda pero pero tiene esta cuestión agridulce una buena intención porque el diagnóstico está claro y lo otro que ojalá ojalá algo que ella dice mucho pero que no lo he visto desde que yo soy senador es que en el fondo ella habla del diálogo habla de la participación de los debates y en el Senado no es así porque en el fondo hay una mayoría y han puesto el piso en la mayoría yo creo que en eso se cometen errores como por ejemplo la Ricardo Soto hoy día se nombra Ricardo Soto aplaudo cerrado pues si la ley es maravillosa pero tiene defectos graves que no se sacaron ¿por qué? porque si se sacaban ahora tenía que volver a la Cámara de Diputados y no podía ir ese proyecto a este discurso eso me parece una irresponsabilidad porque la ley Ricardo Soto podría haber sido mucho mejor pero bueno como todo discurso algunos echan todo mal los dos buenos la idea es que ojalá le hagamos caso y realmente empecemos a trabajar y a debatir y a sacar a reconocer lo que ella reconoció que había una crisis ¿qué dice usted? yo creo que fue un buen discurso y fue un buen discurso porque se hizo cargo de tres aspectos que para mi gusto son muy esenciales en la segunda cuenta pública que hace un presidente toda vez que la primera es más bien de anuncio hay un margen de muy pocos meses entre que se asume y es la primera cuenta es un buen discurso porque puso al centro en el problema que tiene el sistema político hoy día que es el tema de la confianza ella dijo el corazón de mi presentación va al tema de la crisis de confianza y creo que en eso es certera uno podrá estar de acuerdo con las medidas en concreto y eso siempre será materia de discusión pero no cabe ninguna duda que es el centro del problema y me parece que es importante que ella la presidenta de Chile nos haga un llamado para enfrentar esto que es el problema central del sistema político chileno hay una crisis de representatividad hay una crisis de confianza que hay que afrontar que no solo involucra al sistema político sino que también al sistema empresarial etcétera segundo yo creo que ella hizo un balance de lo hecho y de ese punto de vista hay una nomenclatura de reformas legales que se han aprobado la educación la ricarte soto la el sistema binominal etcétera hay algunas que esperaron 25 años para poder materializarse y en tercer lugar hay un conjunto de anuncios que tienen una virtud que se hace cargo de un aspecto que había sido objeto de crítica y es que no se compatibilizaba adecuadamente reformas estructurales con reformas de la llamada cotidianidad mire la cuota mortoria el 7% de los jubilados el 5% en este caso medidas de esa naturaleza van directamente el término del copago van directamente a lo que es la vida cotidiana de la gente entonces yo creo que hay una relación equilibrada entre una reafirmación del espíritu transformador con hacerse cargo de problemas específicos creo que es sano que haya sincerado el problema en los hospitales yo creo que eso hace bien a propósito de las confianzas así que creo que en ese marco hay un equilibrio adecuado y no es casual que las dos personas que me comparten este lugar yo soy un intermediario aquí para evitar el conflicto como usted se habrá dado cuenta mis edecanes ambos tienen la misma condición encuentran cosas buenas encuentran cosas malas el balance es un balance que admite naturalmente opiniones en una otra dirección pero es un balance que tiene un cierto equilibrio y por último en materia institucional o constitucional yo no sé por qué había tanta ansiedad en este discurso cuando la presidenta dijo que en septiembre empezaba esto y salvo que hayan cambiado las cosas yo entiendo que estamos en mayo todavía o sea hay algún tiempo en medio así que ponerse ansioso en esto no tiene ningún sentido pero si dijo tres cosas bien interesantes bien interesantes ratificó ratificó que el método o el procedimiento va a ser un procedimiento participativo con vínculo ciudadano aportante es un concepto que no lo recuerdo en este momento seguramente Jorge lo debe tener anotado no lo entendió no, no lo entendí pero no lo recuerdo en todo caso siempre es posible no, no es otra cosa siempre es posible que mi senador me lo aclare segundo habló de un acuerdo político amplio y tres habló de un momento institucional mi impresión y esa es mi impresión de que ya está pensando en un plebiscito que ratifique la actuación institucional del proceso constituyente con esa sensación me quedé señor Pizarro la frase que plantea la presidenta en materia de cómo vamos a llevar adelante este diálogo respecto a una nueva constitución es comillas un proceso constituyente abierto a la ciudadanía con incidencia a la ciudadanía que garantice el equilibrio entre participación ciudadana y un momento institucional legítimo confiable con un acuerdo político amplio y yo me quedo con la última parte porque lo que efectivamente el país necesita para enfrentar varios de los ejes que la presidenta planteó hoy día es un acuerdo lo más amplio posible en materia económica en materia social en materia política y en esto creo que lo que la presidenta hizo hoy día es el balance de muchas cosas que se han hecho pero también planteó el ejes clar por ejemplo ella habló claramente de la necesidad de fortalecer el crecimiento económico y lo hace desde la perspectiva del rol que juega el Estado y ahí entra en una cifra que parece que no se les quedó en la cabeza a la gente de la oposición se va a aumentar en 9,8% el gasto público para incentivar la actividad económica que es lo que puede hacer el Estado no nos olvidemos que en la economía nacional con suerte el Estado puede influir en un 18 un 20% el resto es todo privado y la ratificación que le hace al sector privado es que las condiciones del país son óptimas para los efectos de invertir y poder recuperar crecimiento en el tema del empleo hoy día todavía no hay un aumento del desempleo gracias a Dios pero está ligado al tema del crecimiento y a la recuperación económica un empleo digno un empleo estable un empleo que tranquilice a la familia y si además uno echa una mirada en el discurso a lo que tiene que ver con la promoción la creación de un ministerio vinculado al tema de la ciencia y la innovación porque sin innovación no tenemos posibilidad de desarrollar también emprendimiento pequeña empresa desde la región hay mucha capacidad económica instalada mejorar nuestra capacidad de exportación con productos más elaborados más trabajados con mayor valor agregado se crean centros centros especiales de negocio en cada una de las regiones se aprobó el estatuto de inversionista extranjero curiosamente los inversionistas extranjeros son los que invierten en Chile y los capitales chilenos se van a invertir a otros países donde no hay certeza jurídica entonces cuando la presidenta de la república hace un llamado yo me quedo con las palabras en esa parte del presidente de la sofofa que afuera dijo mire la presidenta habló de diálogo la presidenta hizo una convocatoria nosotros podemos tener opiniones respecto al tema laboral otras cosas pero aquí estamos pensando en largo plazo y en fijar políticas de estado hay cosas en las cuales a uno le gustaría que hubiera a mí por lo menos me hubiera gustado más detalle en esta convocatoria a políticas de estado ella se refirió por ejemplo a los temas de seguridad ciudadana y habló de prevención y habló de mayor control policial las medidas que se han hecho yo creo que ahí en ese tema me hubiera gustado un poco más todavía de lo que ha dicho el ministro del interior de generar condiciones para que podamos tener políticas de estado donde todos los actores podamos contribuir al tema de la seguridad ciudadana porque tiene que ver con lo que decía recién Osvaldo son los temas diarios de las personas y todos los anuncios que hizo en materia social a mí me parece que van en la línea correcta porque una economía que crece un país que que tiene potencial si no es solidario con aquellos que están en situación de vulnerabilidad entonces se produce un país desigual y no se puede criticar a la presidenta porque lo que ha hecho durante este año es implementar la propuesta que comprometió con los chilenos delante el senador Osandón estaba moviendo ahí la cabeza una de las cosas importantes que dijo y que fue muy aplaudida fue el tema del cambio de la reforma al binominal pero se quedó callada en el aumento de los parlamentarios que nadie en Chile quiere porque podríamos haber modificado el binominal pero no han aumentado los parlamentarios cosa que se dijo y que en este discurso no se dijo que dijo que costaba cero pesos y la verdad que según la biblioteca del congreso cuesta 13 mil millones y lo otro que me dejó preocupado es que el gobierno cree que para cualquier solución hay que crear algún ministerio alguna subsecretaría y yo lo primero que hay que hacer cuando ella reconoce la crisis que existe es hacer trabajar bien los ministerios que tenemos hoy día entonces plantear plantear como a ver como que como que que en un discurso este país no está en crisis porque la verdad que el propio senador pizarro dice le ha gustado más concreción yo creo que en el tema en el tema constitucional que son nuestros cimientos ella parte hablando de que el país está en un momento complejo en un país que está en un momento de dificultades y ella reconoce ella reconoce parte de su discurso que se han habido fallas que he tenido fallas y dice no voy a esconderlas bajo la alfombra Chile hoy exige que sus líderes hablen con la verdad y lo que he hecho y lo que voy a hacer entonces cuando ella parte con esa premisa y después hace todo un discurso en que hay convocatoria en que hay reconocimiento de errores el tema del sinceramiento de la infraestructura hospitalaria a mi me parece un acto de responsabilidad de responsabilidad en la gestión del Estado porque como tú bien dijiste las causas por las cuales muchos de los compromisos que se asumieron no se van a poder concretar no es porque no estén los recursos es porque hay o temas judiciales o hay problemas de terreno o hay problemas de diseño o licitadamente hay licitaciones que después no son adjudicadas por distintas razones y ese sinceramiento o por decisión política ese sinceramiento es bueno mira pero ahí vamos a terminar una cosa pero sabe a mí lo que yo eché de menos en este mea culpa que dice por cierto que hemos tenido fallas y no hay que obtener a bajar al fondo yo creo lo siguiente cuando uno hace un mea culpa general no es un mea culpa yo puedo aquí decirle a todos mire le pido perdón a nombre de los políticos yo creo que eso se suma a cuando uno pide perdón también por las fallas que ha hecho uno o sus familiares directos porque parte de la crisis personal que tiene es el caso Cabal y a mí lo que me preocupa es que ella para mí era la persona que tenía la credibilidad y el liderazgo para sacarnos de este forrito que estamos todos porque hablemos lo que son o sea y eso se nos cayó y lo que le ha faltado a la Presidenta y que le faltó en este discurso es esa segunda etapa que es el mea culpa personal que es el que la gente está esperando es mucho más profundo es mucho más profundo que si ella asume una responsabilidad o no la asume yo siento que y escuchar al Senador Pizarro la diferencia es entre las intenciones y lo que realmente ocurre porque plantear que vamos a darle una vuelta al problema que está teniendo hoy día el crecimiento económico de nuestro país con solamente un esfuerzo desde el Estado a mí me parece un error muy profundo y yo creo que lo han dicho y el problema profundo es de inversión privada y ese problema se suscita en gran medida por la reforma tributaria que hoy día se ha implementado entonces no entender que la reforma es tan mala que ni siquiera va a recaudar los recursos que se planteó recaudar producto de que el crecimiento se cae por ella en gran medida es no entender déjame terminar para redondear la idea lo que estoy planteando yo es que si uno quiere sacar adelante la economía necesariamente tiene que potenciar las actividades del mundo privado y creo que el gobierno no está en ese foco lo mismo ocurre cuando uno dice que ella no se hace cargo del problema de la credibilidad de la política yo que ella hubiera salido adelante y hubiera puesto urgencia en vez de algunas leyes que son de mucha fanfarria y importantes para la ciudadanía yo hubiera salido con mucha fuerza a poner arriba de la mesa las leyes que hablan de transparencia y de cambios profundos en cómo se financian los partidos en cómo se financian las elecciones todas esas cosas no están arriba de la mesa entonces estamos en el país que dice que la economía se está cayendo que la inversión no va bien que la credibilidad está en el suelo entonces no veo a la presidenta yo tomando ese toro por las astas que es lo que nosotros esperábamos yo francamente no entiendo algunas argumentaciones la presidenta la semana antepasada le puso sumurgencia al proyecto de transparencia y financiamiento de las políticas de las campañas la semana pasada lo estamos votando en la comisión de constitución yo entiendo que Joaquín no está en esa comisión lo nombró hoy día el financiamiento pero por favor un mínimo de información antes de hacer aseveraciones de esta naturaleza lo que pasa es que está tratando de sacar muchas de las partes importantes que tiene ese proyecto porque a gran parte de la política le incomoda entonces lo que nos hizo Osvaldo es que ahí le quieren poner un tapón y eso es lo que nosotros no queremos que se produzca ahí tenemos una diferencia muy grande no hay que no entender son formas distintas de cómo enfrentar el problema pero escúchame tú hablas de urgencia o no urgencia te aclaro de aclarar que tiene sumurgencia despejemos eso si hay cosas del proyecto o sea todas las políticas de la comisión Engel tienen sumurgencia te ruego que me escuches yo sé que el ímpetu te hago una pregunta le voy a contestar a la gente la única manera de poder responder tu pregunta es que me dejes hablar porque lo contrario es imposible te tenía que hacer la duda te das cuenta el ímpetu juvenil de repente produce estos problemas te vuelvo a decir pero te quiero transmitir lo siguiente hay urgencia en estas cosas y lo estamos tratando y si tú tienes alguna observación que hacer respecto al proyecto que estamos votando concurra la comisión hazlo presente si para eso es el diálogo parlamentario o sea es que hay hay formas de hacer las cosas y yo con gusto te recibimos allá te vamos a escuchar con mucho interés incluso más te voy a invitar el próximo martes o el próximo lunes si tú quieres ir por favor y te vuelvo a decir con mucho interés porque ustedes representan una sabia nueva una nueva forma de hacer política que tiene un candidato antiguo pero no importa esa es otra cosa pero lo que quiero transmitir es lo siguiente fíjese usted lo que pasa se hace un conjunto de aseveraciones que no tienen que ver con lo que está diciendo desde el discurso entonces da la impresión como que hay un prejuicio instalado hay como decíamos antiguamente un casete instalado que uno tiene claro lo que va a decir da lo mismo lo que diga la presidenta un casete lo tengo que explicar yo sé que Osandar lo entiende porque es de mi distrito entonces el distrito es que no se hizo cargo de los problemas por favor aquí está aquí está que segundo que eludió hacer un mea culpa pero oiga si la presidenta hizo cadena nacional ya hay majadería esto que quieren que se incinere para que queden felices de una vez por todas si el problema no pero ha dicho cosas peor no es fácil no es fácil estar flanqueado por un conjunto de interrupciones por favor así se hace así se hace así se hace se levanta el deito es que es para es para que para que tratemos de ser más objetivos y didácticos también con la gente que está viendo este este foro la presidenta efectivamente el problema el financiamiento y la actividad política está en el congreso está con su emergencia está en la cámara lleva bastante tiempo antes de que se generaran todos estos problemas la presidenta anunció porque ya lo firmó hace dos o tres días atrás el proyecto que es el más importante de todos Joaquín y tú me vas a entender por qué lo digo y la gente también que es el fortalecimiento y la autonomía del CERVEL eso es lo más importante porque es ahí donde se establece la capacidad de fiscalización se le entregan atribuciones al CERVEL y la capacidad de sanción a quienes cometen irregularidades en los momentos de campaña y las sanciones van a lo que la gente ha pedido con toda razón es que signifique por ejemplo la pérdida del cargo a quien comete irregularidades junto con eso la presidenta ha planteado el tema del fortalecimiento de la alta dirección pública ¿por qué? porque digamos las cosas como son en la alta dirección pública el gobierno anterior nuestro gobierno de una u otra manera han mal usado el sistema han mal usado el sistema y nos hemos perdido del concurso a lo mejor de gente extraordinariamente técnica porque en algunos casos los cargos que son elegidos por la alta dirección pública son también de confianza del gobierno de turno entonces ahí tenemos que ser mucho más rigurosos con esa situación la presidenta también planteó que íbamos a desarrollar todo un programa una propuesta definitiva de formación ética de formación cívica que vaya desde la infancia hasta los niveles adultos porque hoy día no tenemos ni la formación cívica ni la formación ética y hay una transformación clave a los partidos políticos con el tema de el financiamiento y la modernización de los partidos políticos donde necesariamente vamos a tener que hacer formación política capacitación política vamos a tener que modernizar en el sentido de tener capacidad de propuestas técnicas de político técnicas cada partido eso va a significar transparentar el financiamiento de los partidos transparentar la toma de decisiones de los partidos tú que eres un partido de formación tienes la oportunidad a lo mejor de no tener los sistemas más anquilosados nuestros pero nosotros por lo menos estamos convencidos de que si no fortalecemos modernizamos y abrimos los partidos políticos entonces mal podríamos avanzar en una democracia que sea más participativa y más transparente entonces hagamos bien el debate porque muchos de los temas constitucionales van a tener que ver con estas cosas también y tenemos que hacerlo con altura de mira sin descalificarnos o no darnos cuenta que para salir de esto necesitamos salir todos el señor Osandor quiere responder a esto pero vamos a una pausa quedamos con la respuesta pendiente porque tenemos que ir a una pausa sigamos una pausa y regresamos bueno seguimos conversando sobre temas políticos en esta jornada de 21 de mayo y quedó una respuesta una intervención pendiente del senador Osandor lo que pasa es que cuando uno analiza los discursos siempre como uno que espera que los del gobierno defiendan todo y los otros ataquen todo y la gente un poco se aburre de eso yo quiero destacar hagámoslo al revés ahora yo quiero destacar lo que decía el senador Pizarro el tema del server que es fundamental o sea está realmente bien hecho extraordinario y eso es lo que la gente está esperando pero es importante también empatar que eche de menos en este discurso algo que ha sido muy importante en el último tiempo que es el servicio expuesto interno porque el senador Pizarro explica lo que es la alta dirección pública y yo siempre desde que fui alcalde critiqué gran parte de la alta dirección pública porque dije que la alta dirección pública aparecía como una cosa muy transparente muy vendible pero nadie con sentido común analizada en la alta dirección pública que hay una parte importante que es si la persona que gana ese discurso tiene la camiseta puesta del gobierno y que es un puesto de confianza por lo tanto es lo que viene ahora para la municipalidad en el proyecto de ley de municipalidades viene esa propuesta tú fuiste alcalde y yo me imagino que hay cargo en que es que es una locura eso técnico que la persona tiene que estar de acuerdo con lo que quiere hacer ese alcalde es que el director de obra hoy día tiene una situación tiene una situación distinta porque depende en el fondo del secretario ministerial pero ahí estaríamos mucho rato pero yo creo que tenemos que ser mucho más sinceros con la gente de darnos tan de transparente decir mira la alta dirección pública es importante pero hay ciertos cargos que si la persona por técnicamente se la crea no tiene la camiseta puesta del proyecto del gobierno eso no corresponde y eso se llama sentido común pero eché de menos en este en este discurso de que se hablara en temas tan importantes como la autonomía del servicio de impuestos internos que eso cuando hay organizaciones con autonomía como el banco central como la contraria la alta dirección pública funciona perfectamente porque esa persona que se gana ese puesto a pesar de que hay un poder político porque hay que confiar en el que está a cargo del gobierno ese minuto nombre a una persona no depende de él en el tiempo y da esa autonomía que hemos visto hoy día que el problema que tuvo la gran crisis es que en el fondo una persona que participaba en un en un movimiento político en una campaña política estaba a cargo de un sistema y lógicamente que no es tan fácil humanamente ¿no es cierto? ser muy rápido o menos rápido objetivos de doblarse con los amigos seamos objetivos eso es así por lo tanto una fórmula ya probada en Chile es que en ciertos ciertos organismos como el CERVEL que me parece extraordinario lo que está haciendo este gobierno servicios de impuestos internos sean servicios autónomos con alta dirección pública en el cual tengan una máquina en el tiempo eso no evitaría muchos problemas porque en el fondo aquí hay lealtades humanas y si quieren cometer por dárselas de transparente el mismo error el mismo error en los municipios o sea si un municipio de desarrollo social no comparte no comparte el proyecto no estoy hablando ni siquiera del partido político el proyecto del alcalde eso va a ser un fracaso porque va a ramar para el otro lado y al final ¿quién pierde la gente? así que eso es positivo quiero destacarlo lo del CERVEL muy positivo en este discurso y espero que salga bien yo quería hacer un comentario entre medio del resumen de noticias perdón ah si cuando estábamos hablando del resumen ahí el senador como que es ex yo soy militante base ahora no Jorge es presidente ¿qué pasó senador Pizarro? si algo es que nosotros tenemos la mala costumbre a veces de no fijarnos en los temas más gruesos e importantes ahí entregaste una información en el resumen respecto de los dichos de Evo Morales pero lo más importante que ha pasado en el día de ayer es que Bolivia no contestó la consulta que se le hizo por parte de la Corte de la Haya y no la contestó porque si la contesta y dice la verdad inmediatamente se cae toda la argumentación sobre la que ha basado esta situación esta demanda ante la Haya en contra de Chile y yo lo que quiero decir y quiero resaltar a propósito de este discurso y lo que hablábamos recién y lo que hace la presidenta es que ninguno de nosotros ha hablado de lo que ella dijo rápidamente en materia de política exterior y en política exterior funciona y tenemos éxito y el país se inserta en la economía y abrimos mercado y tenemos buenas relaciones con todos ¿por qué? porque tenemos una política de Estado y porque en general buscamos acuerdos se consulta están los de gobierno los de oposición los actores ciudadanos el mundo académico o sea todos los que pueden aportar y eso en mi opinión creo que hay que rescatarlo porque la gente nuestra también se siente se siente complicada con esto de que nos hayan llevado la haya de que Morales tiene un discurso agresivo en que todo el tiempo está agrediendo no solo a las presidentas o al presidente anterior que lo hizo con grosería sino que nos está agrediendo a nosotros y nos trata de dejar como un país donde no tenemos postura donde nos maltratamos donde somos agresivos que somos peligrosos que somos malos vecinos y creo que en eso cuando hay posturas comunes los temas se enfrentan de mucha mejor manera y eso es lo que quería rescatar a propósito lo dice Jorge creo que el llamado que hace la presidenta es que el tema el núcleo de su discurso que es el tema de la confianza también la afrontamos con una disposición de Estado porque notablemente hay que reconocer que esto nos involucra a todos no solo al sistema político también al sistema empresarial y en consecuencia asumirla como una política de Estado importa que la interpelación de todo el sistema y en consecuencia debiéramos afrontar la solución de estas cosas también sin impunidad pero naturalmente para que nunca más y lo segundo perdone mi sesgo quiero hacer presente el tema laboral la presidenta dijo tres cosas presentamos la reforma y está en curso dos hicimos un montón usted sabe que se han dictado 17 normas en materia laboral en lo que va del año ¿sabe cuántas se dictaron durante el gobierno anterior? cuatro durante todo el gobierno en este gobierno en el primer año ya hay 17 y a propósito los que reclaman calle o problemas de la gente multirrut ferroviario manipuladoras de alimentos trabajadores portuarios trabajadores del comercio las trabajadoras de casa particular que concurrimos todo ese gran acuerdo pero no solo eso también tenemos un problema de... ¿y el multirrut también? sí claro y fíjense que el multirrut que también se dijo que iba a provocar problemas de crecimiento no pasó nada ahí está funcionando perfectamente con gran desacuerdo entre trabajadores y empleadoras con gran desacuerdo en materia de multirrut pero tenemos un problema de empleabilidad de mujeres y jóvenes y está el programa más capaz hay que darle más impulso a eso creo que hay un cierto retraso y habría la pena pero quiero decir algo más la gente cuando uno va y todos somos parlamentarios lo vivimos fíjense que cuando uno habla de nueva constitución mucha gente dice ¿no van a arreglar las pensiones? eso es lo que dice mucha gente y fíjense que la presidenta se hizo cargo de algo que había un cierto retraso que es el informe de la comisión al respecto pero no solo se hizo cargo de eso sino que además anunció de otras cosas que son tremendamente importantes la cuota mortuoria tiene un tremendo lío saco aplauso ahí en el parlamento y además porque todos entendemos que es un tremendo lío porque no lo resolvimos bien en el pasado y ahí hay que asumirlo autocríticamente y esto ahora se resuelve segundo el paso del pensionado de invalidez a pensionado de vejez que hoy día requiere que él haga un trámite y que ahora va a ser automático yo le quiero contar que cuando no es automático como es ahora las personas voy a decir los viejos lenguajes las personas tienen que mirar tres o cuatro meses que se quedan sin pensión claro después la reciben retroactivo pero tres o cuatro meses tienen que parar la olla con lo que pueden y en tercer lugar la obligación de cotizar durante el gobierno precisamente Piñera hicimos un avance en este ámbito ustedes se acuerdan rebajamos la cotización de siete a cinco etcétera ahora esto se termina o sea combina adecuadamente lo que son promesas estructurales la reforma laboral con medidas con un balance de los hechos y con medidas que se vienen a realizar yo creo que esto sintetiza de muy buena manera la matriz del discurso yo me gustaría agregar creo que en el tema de educación se vio una materia interesante esto de la gratuidad al 60% no sé si la presidenta profundizó lo suficiente en el tema parvulario cuando uno analiza qué es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes que llegan a la universidad la verdad que la universidad no es tan inclusiva como nos gustaría porque lo que no permite que los jóvenes de más escasos recursos lleguen a la universidad finalmente es que no tienen una buena formación base y yo creo que ahí hubo un tema en el cual creo que es importante que el gobierno y desde la política podamos profundizar de manera mucho más clara creo que si se hace un trabajo potente en el sistema parvulario donde ojo quienes están entrando a estudiar hoy día parvulo prácticamente no se les hace ninguna exigencia respecto de sus resultados en las pruebas que se dan para ingresar a estudiar algo muy similar y de bajos niveles de exigencia se les hace hoy día a los profesores yo creo que ahí tenemos algo relevante que impulsar lo segundo es impulsar el hecho de que ambos tanto profesores como educadores de parvulario tienen un rol en nuestra sociedad mucho más relevante que el que le hemos asignado hasta este minuto yo creo que eso tiene que ir de la mano con mejores remuneraciones y un poco me quedó la sensación de que la presidenta estaba pensando más en mejor infraestructura en más computadores pero no quizás en el grueso de quien conduce la educación de nuestros niños yo creo que ahí es donde hay que hacer una diferencia con los profes no ha habido la suficiente claridad creo yo hasta la fecha en el tema de la reforma educacional porque pasa algo que es bien increíble que la presidenta y la nueva mayoría ha tenido esta oportunidad de que Chile estaba dispuesto a hacer una serie de cambios pero cuando esos cambios bajaron de los titulares a la práctica la mayoría de los chilenos hoy está en contra de las medidas que se han tomado entonces yo escuchaba hoy día un discurso muy en la base de los ciudadanos pero no sé si efectivamente el gobierno y creo que no lo está haciendo no está escuchando claramente lo que le están diciendo a los ciudadanos los ciudadanos salvo en la reforma al binominal que nosotros concurrimos con nuestros votos que fue una reforma yo aquí escuchaba no hay ninguna de las propuestas de renovación nacional que no haya tenido aumento de diputados y senadores entonces bien especial que vengan a decir ahora que ellos no querían aumentar el número parlamentario pero no quiero no claro cuando no está en un partido tiene que respetar lo que dice su partido no siempre pero lo que yo quiero transmitir y esto es súper importante es que realmente se escucha a la ciudadanía si la ciudadanía le está diciendo a la presidenta en gran medida no queremos esta reforma tributaria si en gran medida la ciudadanía le está diciendo no nos gusta la reforma educacional y en gran medida le está diciendo no nos gusta la reforma laboral bueno tenemos que revisarla y tenemos que lograr grandes acuerdos respecto a esa materia y yo ahí si recojo el guante de la presidenta como lo hemos hecho desde amplitud en proyectos como el acuerdo de unión civil y en proyectos como el cambio del binominal ahora perdón es que quiero dejar plantear una pregunta a ver si en algún minuto la pueden analizar en términos de que en general el discurso político es hay que escuchar a la gente tenemos que aprender a escuchar a la gente o la presidenta escucha a la gente o no escucha pero es escuchar a la gente y mucho de eso se basa en lo que dicen las encuestas mi pregunta es si la gente realmente sabe lo que dice el texto de la reforma laboral si realmente sabe lo que se plantea en la nueva constitución o si es que se va a una nueva constitución si realmente la gente sabe los temas que realmente se discuten en el parlamento porque da la sensación que la distancia es extremadamente grande entre lo que la gente piensa que se discute y lo que realmente se discute y como la presidenta ya va al diálogo les pregunto directamente vienen discusiones importantes reforma laboral nueva constitución en fin y como se van a comunicar ustedes con la ciudadanía cuando esa distancia permanece lo que pasa es que hay que ser objetivos porque la presidenta siempre ha hablado del diálogo y es extraordinario pero ojalá sea el diálogo verdadero de conversaciones en el cual puedan asumirse las indicaciones y no que te pasen la magia y ni siquiera lean tus indicaciones porque podemos conversar y los cambios a veces deben ser son súper objetivos y no ponte tú mira yo creo lo siguiente yo no estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice en parte el presidente de Amplitud porque claramente el aumento parlamentario que planteaba renovación nacional y que planteaba muchas personas y aquí a Amplitud le convenía y la UBI también yo lo dije públicamente porque hay ciertas cosas que no son dogmas que Chile no necesita más parlamentarios a pesar de que creo que mucha gente quiere ser senador y para ser senador necesitan más cubos pero eso me parece mal porque además se va a gastar mucha plata segundo de las cosas positivas de este de este discurso es todo el tema parvulario porque porque resulta que en el gobierno pasado la presidenta de Chile yo como alcalde viví el tema de la sala cuna y de los jardines infantiles que fue extraordinario el problema es que no tengo idea por qué tienen en este gobierno una desconfianza en los municipios inmensa y todas las trabas que se le están poniendo a los famosos CFD y todos estos jardines que son administrados por los municipios que han dado un tremendo éxito y que quieren estatizar todo ese es el único rol pero de una manera profunda es importante decirlo y en el caso de educación la presidenta reconoce habla mucho de la duridad que es importante pero no toca la calidad y todos los expertos dicen que un número importante por no decir la mayoría de los que entran a la universidad no tienen la preparación para ir a la universidad y eso es súper grave porque van a salir muy mal preparados esos profesionales entonces del punto de vista positivo la presidenta se hace cargo del tema de la educación y eso vamos a tener que trabajar todo del punto positivo nos llama un diálogo político que espero que sea efectivo y de verdad para poder sacar estas reformas que son importantes y no lo que hemos vivido ahora porque yo no entiendo ese país que estaba dentro de esa sala porque ella en todos los discursos y en todas las entrevistas habla del diálogo y todo y yo no veo ese diálogo de verdad dentro del parlamento yo veo una retroscada ahora con mucha simpatía con mucho respeto o sea la verdad es que aquí se trabaja mucho pero al final votar las indicaciones no arrasa señor Pizarro o diputado o diputado no sé quién quiere partir de los dos para que se den a propósito del diálogo no, tratando de defendemos las canas ya, ¿quién tiene más? yo soy el ya por ahí por ahí por eso que dije las canas ya, señor Pizarro mira la pregunta tuya de si la gente está informada o no está informada es muy es muy asertiva porque uno se da cuenta que hay mucha desinformación incluso entre nosotros cuando hacemos el debate todo lo que planteaba Joaquín recién respecto a los temas de educación la carrera parvularia lo que hay que trabajar con los profesores viene en el proyecto de carrera docente donde por primera vez se va a incluir desde los parvularios hasta los universitarios y ahí es evidente que va a formar parte de este debate y de esta propuesta de diálogo igual que plantea Manuel José el que podamos tener un proyecto potente ahí y el otro tema que tiene que ver con la instalación de los servicios locales de educación la desmunicipalización que van a ser autónomos y donde también vamos a poder discutir el tema de la calidad porque eso va dirigido fundamentalmente a la educación pública que hoy día es operada por los municipios le quiero decir a Manuel José que lo que él dice respecto a la gestión de algunos municipios lamentablemente la diversidad que existe en términos de la gestión de municipios hace que la diferencia de calidad entre unos y otros sea demasiado grande y nosotros tenemos que preocuparnos por donde hay más vulnerabilidad que en ninguna otra parte en la región mía ni hablar en una comuna al lado tiene unos indicadores en la comuna al lado tiene otros completamente malos entonces creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo ahora porque son los dos proyectos importantes que vienen por último cuando a la gente no le hace sentido una reforma es porque todavía no le toca a la gente le va a hacer sentido cuando hablamos del término del copago cuando dejen de pagar en los colegios subvencionados esas mensualidades que le pedían de 20, de 30, 50, 80 mil pesos y eso empieza recién el próximo año que es lo que ha planteado la presidenta al adelantarlo entonces ese apoderado al que le vendieron el cuento de que le iban a liquidar su colegio pero no le dijeron mire en ese mismo colegio se le van a entregar todos los recursos para que sigan dando la misma educación con la diferencia que usted ha apoderado no va a pagar ahí le va a hacer sentido que es lo que ha hablado Osvaldo recién las cosas que al ciudadano común y corriente le hacen sentido la reforma tributaria con el debido respeto la reforma tributaria fue aprobada después de un acuerdo de un acuerdo político amplio con prácticamente todos los partidos donde se mejoró muchísimo a mucha gente de la pequeña empresa hasta que no han empezado a darse cuenta que tienen hoy día mucho más beneficio que los que tenían antes entonces al principio se oponían porque le tuvieron temor y sufrieron una campaña de desinformación pero hoy día cuando se dan cuenta que el tema de la renta presunta que las facilidades que tienen son mucho mayores entonces piensan de manera distinta ahora hay un problema con unicación del gobierno a lo mejor puede ser nosotros necesitamos en ese sentido ser mucho más didácticos en el tratamiento de los temas porque en el lenguaje nuestro la gente al final no nos entiende le doy la oportunidad de cerrar esta conversación como tres minutos así que usted cierra pero imagínese no yo quiero yo quiero responder su pregunta porque yo entiendo yo le voy a responder su pregunta yo entiendo que usted representa la voz de los ciudadanos en este foro y en consecuencia me parece importante hacerme cargo de la interpelación que usted nos hace y en esto quiero interpretar a la totalidad del panel mire el abuso que estoy cometiendo pues yo creo que efectivamente hay un problema de datos de información yo tuve la posibilidad de llegar unos minutos antes de este programa y había un foro sobre el tema laboral en que habían cuatro destacados personajes de la política que tienen mucho que ver con el tema y no estaban al día había un interesante alegato respecto al tema de la extensión de beneficios y no estaban al día lo que estamos acordando o sea nosotros estamos acordando en la comisión de trabajo que haya extensión de beneficios de mutuo acuerdo entre las partes y además con un sistema que no puede ser discriminatorio eso lo estamos acordando en la comisión de trabajo pero con el mayor respeto para los que no están sindicalizados por supuesto obvio pero los que están sindicalizados lo tienen automáticamente o sea lo que le quiero transmitir es que efectivamente hay un problema de información y con el mayor respeto de los anteriores contertulios de este programa fíjese que en ese programa había un problema de información y claro esas cosas lo que transmiten es confusión a la ciudadanía así que yo me hago cargo de su de su expectativa de poder responder toda vez que usted en este foro es la voz de la ciudadanía le gusta le gusta y le contesto porque efectivamente tenemos un problema y en esto se expresa en todos los ámbitos fíjese usted que en materia laboral yo reitero que perdone mi sesgo cuando uno explica cuando uno explica que probablemente efectivamente no va a haber ramal vinculante pero si va a haber negociación de federación y confederación voluntaria pero con incentivo los trabajadores entienden fíjese cuando uno explica que los servicios mínimos tienen que tener una determinada característica porque no puede pasar lo que pasa hoy día que a propósito de la huelga del Brinks tenemos un serio problema con el acceso de la gente al dinero y a la compra se ha puesto y es su plata y no queda otra alternativa que tomar una medida que puede ser incluso protejada como antisindical como es abrir bancos lo que le quiero transmitir es que es bueno que transmitamos e informemos tal cual como son las cosas y deje un minuto para Joaquín porque el ímpetu juvenil lo va a complicar si no va a haber tenemos que despedir yo simplemente quería decir lo espectacular ha sido que una vez que se han ido conociendo de mejor manera la reforma han caído en su aprobación entonces todo lo que puedan decir ellos acá es irrelevante lo importante es lo que está diciendo la gente en la calle y se lo contrato pero es que no hay dejosa bombita podemos estar en una hora más así que muchas gracias Joaquín Codoy falta entrar de Manuel José Sándor Jorge Bizarro muchísimas gracias a todos por haber estado gracias a ti y ahí nosotros llegamos hasta acá y nos encontramos ya más adelante con noticias acá en CNN Chica y nos vemos gracias x 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 ¡Gracias!